Guadalajara es la primera ciudad mexicana en sumarse a la red de ciudades amigables con el adulto mayor y entre sus retos está la mejora en la calidad y cobertura de los servicios médicos para la atención de personas adultas mayores, sobre todo de cara al aumento de este sector de la población que para 2030 se prevé que iguale la cantidad de jóvenes menores de 15 años, como lo informa la representante de la Organización Panamericana de la Salud, Gary Eichmans. Lo anterior se dio a conocer en el marco del inicio de actividades de la red regional de Latinoamérica de ciudades amigables con personas mayores que se realiza en Guadalajara con la intención de sumar más ciudades de América Latina que puedan certificarse ante la Organización Mundial de la Salud como ciudades que propicien entornos seguros e incluyentes para adultos mayores, población en acelerado crecimiento que para 2050 aglutinará a 2.000 millones de la población global. .